Bueno, un año de la pandemia, la segunda ola de contagios parece incontenible y cada vez son más las familias y hogares que se ven colapsados por el COVID-19. Una realidad para la que todos deberíamos estar preparados. Y Ana Paula Navarro ha consultado con los especialistas y confirmó que nos encontramos en el peor momento de la pandemia y que todos necesitamos tener un plan familiar para saber qué hacer cuando el coronavirus toque a nuestra puerta. ¿Y usted, está acaso preparado? 19.785 peruanos fallecidos para el final de la segunda ola era lo que proyectaba meses atrás el Ministerio de Salud. La cifra actualmente supera los 50.500. Simplemente abrumador. Esta semana, la Agencia Europea de Medicamentos desaconsejó el uso de la ivermectina para combatir el nuevo coronavirus. Pero además, otro anuncio importante llegó en estos días. La principal variante que es causante del COVID-19 hoy en Lima, en un porcentaje de 39.7%, es decir, el 40% es la variante brasileña. El aumento acelerado de los contagios se debería, en parte, a esta nueva variante que según estudios preliminares puede llegar a ser hasta dos veces más contagiosa. Y esto se refleja en los centros médicos. Así se ve por estos días el hospital 2 de mayo. Esta es una de las salas que era antiguamente de traumatología. Sin embargo, hemos tenido que convertirla a una sala de hospitalización COVID y acá están más de 20 pacientes hospitalizados. Por los síntomas de los pacientes, están seguros que ya están atendiendo contagiados con la variante brasileña. Hacen cuadros clínicos sumamente rápidos, en pocas horas, en pocos días se comprometen más estos pacientes. Pacientes que llegan caminando, llegan inclusive por sus propios medios, pero que llegan con saturaciones bajas. Entonces, eso ya es una indicación para hospitalizarlo. Y de hecho, en las siguientes 24, 48 y 72 horas, estos pacientes se van deteriorando. Además de prevenir, tener un plan familiar para reaccionar al contagio es muy importante. Ahí le contaminé con mi suegro, contaminó a toda la familia y fue fatal. O sea, una persona que mi suegro que falleció, que le contaminó a toda la familia. Y ya cuando quisimos implementar más protocolos, ya no era tarde. Tener un plan familiar, si es que alguien se contagia, a estas alturas deberíamos tenerlo. De hecho, de hecho, todos deberíamos tenerlo, porque una de las características epidemiológicas que vemos de casi todos los pacientes que han ingresado, no solamente en esta, sino en la primera oleada, es que toda la familia está contagiada. El consejo es mantener el distanciamiento social aún en casa, ¿no? Y el aislamiento pronto. Diariamente en este hospital, unos 10 pacientes se complican y requieren de una unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, ahí vemos un paciente ya recuperándose, ¿no? El paciente estuvo muy grave, en ventilación mecánica y sin embargo ya lo vemos ahí sentadito, ¿no? Otros pacientes están todavía en plena terapia intensiva, están con todo el soporte, pudiera ver, ¿no? Evitar llegar a una fase grave depende de lo que hagamos en los primeros días de la enfermedad. Hay lo que se llamamos los signos de peligro, ¿no? Tenemos que comprarnos o agenciarnos de un pulso oxímetro y medir nuestra saturación de oxígeno, que es una forma como de ver cómo está oxigenando la célula de nuestro organismo en forma general, ¿no? Entonces, ver si esa saturación, lo normal es que uno tenga una saturación a nivel del mar entre 98 y 100 por ciento. De tal manera que si la saturación es menor de 92, ya estamos hablando de un criterio de peligro. Un plan familiar frente a un eventual contagio, monitoreo constante del enfermo y aislamiento temprano son acciones que también pueden salvarnos en una segunda ola tan brutal como esta. Es el momento más crítico ahorita y ya a un año de pandemia ustedes deben comprender que ya tenemos al personal cansado, tenemos personal que ha caído, tenemos alta demanda, la cantidad de pacientes que requieren cuidados especiales como en este hospital ha incrementado. Entonces, sí, la situación es más difícil ahora. Vencer al virus que no deja de mostrarse agresivo es una historia de vida que hoy miles pueden contar. 25 son los pacientes que hoy día, felizmente, van a regresar a casa con sus familiares. Están listos ya para regresar a sus hogares. ¿Cómo está, caballero? Buenas tardes. ¿Listo para regresar a casa? Sí, ya lo va. ¿Vencieron al coronavirus? Sí, yo salí de UCI. Estuve casi 15 días entubado y, bueno, agradecido por eso. ¿Cuántos días ha estado usted aquí? Un mes y 10 días. ¿Y hoy finalmente ya se va a su casa? Sí, estamos totalmente limpios. Pero hay que seguir cuidándonos, no bajar la guardia, porque esta es una amenaza total, todo el mundo lo estamos padeciendo. Estos peruanos, que pasaron varias semanas hospitalizados en la Villa Mongrut, por fin podrán volver a casa. Una suerte que muchos otros no tuvieron. Primero decían, no puede ser, ¿qué hago acá? Pero yo tenía un propósito y aquí estamos, luchando y siguiendo adelante. Gracias. Un mes ha estado internada muy mal. Yo, de verdad, no pensé volver a casa. Yo pido a todas las personas que esto no es un juego. El virus a mí me dio, al día siguiente me enfermó, me tumbó. Yo pido a toditos que se cuiden en casa, cuiden a sus hijos. No, no es un juego. Yo me cuidé un año y ahora me atacó. Recuerde que prevenir será siempre nuestra mejor opción. Pero si el virus entra a casa, no se automedique. Recuerda siempre a los especialistas de la salud. Aplique aislamiento inmediato. Monitoree su saturación de oxígeno. Y ante la mínima, alerta. Acuda a un centro médico. Ana Paula Navarro ha dado en la clave todo lo que tenemos que hacer para poder estar atendiendo adecuadamente la enfermedad. Volvemos a reiterar que usted se debe cuidar. Y si va a escuchar a algún profesional de la salud, siempre, por favor, verifique que esté debidamente colegiado. Verifique que en realidad sea un profesional de la salud y no un impuesto. Nos vamos a la pausa. Tenemos más al regresar.